Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. GAULA DE LA POLICÍA NACIONAL GAULA DE LA POLICÍA NACIONAL Realiza campaña de prevención a la extorsión en el municipio de Arauca. La cárcel, entidades bancarias y oficinas de giros fueron el enfoque principal de esta campaña. El GAULA DE LA POLICÍA NACIONAL en Arauca viene realizando campañas de prevención en el centro penitenciario y carcelario del municipio de Arauca y en algunas empresas de giros para evitar que sean extorsionados. Sí, buenos días. Dentro del plan Choque Navidad Segura, dentro de las políticas institucionales del Gobierno Nacional, estamos realizando una actividad de prevención en las cárceles con el fin de que las personas no sean víctimas del delito de extorsión o presten sus cédulas para generar algún tipo o recoger algún tipo de dinero por parte de los delincuentes. El comandante del GAULA DE LA POLICÍA de Arauca confirmó que tres cárceles del país estarían extorsionando a personas en el departamento de Arauca. Dentro de las investigaciones que son lideradas por la Fiscalía General de la Nación, tenemos tres cárceles que se han generado órdenes a capturas. Aquí en Arauca no tenemos el antecedente de ninguna persona o algún recluso, pero sí tenemos cárceles como La Picaleña, en Ibagué, en Bogotá, La Picota, La Modelo, donde el GAULA Arauca ha desarrollado algunas investigaciones y ha logrado la captura de algunas personas por el delito de extorsión. La campaña de prevención también llegó a los establecimientos comerciales de giros y bancos. La idea principal de nosotros es llegar a los EFETIS, a los GANE, a los UPE, todos con el fin de que las personas no sean víctimas de delito de extorsión y no utilicen estas empresas para generar algún tipo de pago a través de estas empresas producto de la extorsión. El oficial señaló que se han incrementado las denuncias por parte de la comunidad sobre la extorsión en el departamento de Arauca. Sí tenemos un incremento de las denuncias por parte de la ciudadanía, la misma ciudadanía se ha acercado a la línea 165 a través de la Fiscalía General de la Nación y sí tenemos un incremento de las noticias criminales básicamente al sector comercio, igualmente pues algunas comerciantes y algunas amas de casa y estudiantes pues que han generado este tipo de denuncias. Las campañas continuarán hasta finalizar el año por el GAULA de la Policía Nacional para evitar las extorsiones para estas fiestas de fin de año. ¡Gracias!